Hola de nuevo, otra semanita más, aquí estamos en el consultorio de nutrición, de forum, con unas cuantas preguntas que nos habéis hecho llegar, yo voy a ir contestando a todas ellas y solucionando todas esas dudas que os van surgiendo en torno a la nutrición y concretamente en torno a la nutrición deportiva. Hola, soy Elena Jorrín, soy dietista-nutricionista, trabajo en EGAN, en un centro de psiconutrición en el Casco Viejo de Bilbao, aunque ahora de momento y hasta dentro de un par de semanitas me podéis encontrar en consultas online. Y bueno, pues vamos allá con las preguntas. La primera es de John Arana, que su duda es ¿qué alimentos nos pueden ayudar a los runners con la vitamina D? y él dice ya, no he puesto que nos ha tocado quizás unas horitas para hacer deporte en las que no nos va a dar demasiado el sol. Pues mira John, la vitamina D siempre ha sido importante, siempre la tenemos que tener en cuenta. Cuando nos hacemos una analítica es interesante que a los deportistas nos miren cómo están nuestros depósitos de vitamina D, pero quizás ahora es más importante por dos motivos. El primero es el papel tan importante que tiene nuestra salud y sobre todo también que aunque consumamos alimentos ricos en vitamina D, la mayor capacidad que tenemos de fabricarlas es por el sol. ¿Por qué es importante la vitamina D en estos momentos? Bueno, porque juega un papel muy importante en la salud ósea, porque también es muy importante para nuestro sistema inmune, nos ayuda también con esas horas de descanso y también para la concentración y la memoria. ¿Cómo podemos conseguir la vitamina D? Sí que hay alimentos ricos en esta vitamina, como pueden ser los pescados grasos, todos esos pescados azules, la mantequilla también es un alimento que tiene mucha vitamina D, un alimento del que tampoco hay que abusar, los lácteos también tienen vitamina D, pero sobre todo nuestra mayor fuente de vitamina D, como bien decías, es el sol, la luz solar. Entonces es importante que intentemos que mínimo nos dé una hora de luz solar, intentar que no solo nos dé el sol, sino que nos dé una gran parte del cuerpo, no nos vale con salir igual a correr o a pasear muy abrigados, tenemos que intentar, ahora que empieza a hacer días de calor, pues salir incluso en manga corta o en tirantes, en pantalón corto, que nos dé en una gran parte del cuerpo, intentar no llevar protección solar y sobre todo no tomar el sol a través de los cristales. Podemos estar igual en casa, si tenemos una terraza, un ventanal o un jardín, pero que no sea a través de los cristales. Entonces es importante tener en cuenta eso, una hora mínimo de sol, sin protección y nunca a través de los cristales. Valorar también la suplementación, como al final el confinamiento se ha alargado un poquito, yo ya estoy desde hace tiempo pautando a mis pacientes y sobre todo a los deportistas, ver cuánto tiempo van a poder estar al sol, y si no, valorar tomar una suplementación de vitamina D. La cantidad existe un protocolo, pero a mí me gusta mucho personalizar. Yo os voy a decir una dosis, pero siempre es muy importante que un profesional os paute la dosis que vosotros necesitáis. Entonces, más o menos al día, unas 4.000 unidades internacionales, que vienen a ser como unos 100 microgramos de vitamina D, y siempre tomarlo mejor en forma de perlitas y con un alimento graso para que facilite su absorción. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos con la siguiente pregunta. Jesús Domínguez tiene la duda de si desayunamos antes o después de correr. Pues dependerá, como siempre, de cada deportista, de las sensaciones que tenemos cuando corremos en ayunas, habiendo desayunado. Ahora, claro, como tenemos tan marcadas las horas y tenemos que salir a correr tan prontito, pues sí que quizás tenemos que hacer pruebas y ir viendo qué nos sientan mejor. Hay tres opciones. Una, salir en ayunas. En ese caso, sí que sería interesante hacer una estrategia con la cena, hacer una cena rica en hidratos de carbono para que cuando nos levantemos a la mañana siguiente tengamos suficientes reservas para que no aparezca la fatiga y sobre todo en corredores que no estamos acostumbrados a correr en ayunas, esa podría ser una alternativa. La segunda alternativa es hacer un desayuno ligero aquí dependerá, por ejemplo, si necesitáis cafeína a la mañana, pues café y una fruta o a preparar unas gachas, pero comer simplemente dos o tres cucharadas de gachas de avena con fruta troceada, por ejemplo, podría ser otra acción. Un yogur natural con unas pasas. O sea, son desayunos ligeros que no nos obligan a esperar una hora o dos horas para salir a correr, que es lo que siempre hay que hacer, porque si desayunamos y corremos, lo que vamos a provocar probablemente sea molestias gastrointestinales, como acidez o reflujo. Entonces, si decidimos desayunar, pues tenemos esas dos opciones. Un desayuno ligero y esperar, pues eso, media hora, una hora y salir a correr. O si no, madrugar un poquito más, hacer un desayuno como una hora y media antes, dos horas, y luego salir a correr. Y ese desayuno ya un poco más, no tan ligero, pues sí podría ser, por ejemplo, un tazón de gachas con fruta troceada y, por ejemplo, pasas o dátiles. Podemos tomar también un yogur con avena, con fruta y frutos secos. Podemos desayunar, por ejemplo, una rebanada de pan de espelta con un chorrito de aceite, por ejemplo, también. Café, si estáis acostumbrados a tomar café. Y cuando son desayunos ya un poquito más contundentes, ya os digo, mínimo una hora y media antes de salir a correr. ¿Qué no debe llevar este desayuno? No debe de llevar mucha fibra, porque nos va a provocar molestias en carrera. No debe de ser un desayuno con grasas que nos provoquen malestar a la hora de hacer la digestión, por ejemplo, que no usa una mantequilla, por ejemplo. No usar ultraprocesados, que pensamos, bueno, pues como el azúcar es bueno para hacer deporte, pues bollería industrial. Pues tampoco, porque eso ni es una fuente sana de energía ni a nivel gastrointestinal nos va a permitir una carrera tranquila. Y qué más, qué más, que tenía aquí apuntado cositas. Ah, las gachas de avena, la receta. Que yo os hablo de gachas de avena, me imagino que sabéis hacerla, pero si no yo os doy la receta rápido. Es coger, calentar. En principio se hace con bebida de avena, si queréis hacerlo con otra bebida vegetal o con leche de vaca podéis hacerlo, pero bueno, la bebida de avena es muy ligera a nivel digestivo, entonces yo creo que es un buen desayuno. Calentamos un vaso de bebida de avena, añadimos dos o tres cucharadas de avena y lo cocinamos a fuego lento, nada, durante tres, cuatro o cinco minutos, depende de la consistencia que queramos. Y luego lo podemos tomar caliente o lo podemos hacer el día anterior y tomarlo al día siguiente. Tenemos ya las gachas hechas, troceamos fruta y luego aquí, pues a gusto, podemos añadir cacao o un poquito de canela o si os gusta el jengibre, por ejemplo, también con unas semillas molidas, con unos poquitos frutos secos, entonces aquí luego ya me gustan frutos rojos. Es un desayuno que a mí me gusta mucho pautar cuando vamos a hacer ejercicio a la mañana, pero como siempre es probar y ver primero si nos gusta el sabor, si nos gusta la textura y cómo luego nos funciona a nivel deportivo. Unai Echevarría pregunta ¿Dieta vegana para deportistas? ¿Sí o no? ¿Si tiene alguna ventaja? ¿Si tiene alguna desventaja? ¿Y si es mejor ser flexi-vegano, flexi-vegetariano? Vale, pues por partes. Se puede ser vegano y deportista y tener una alimentación muy equilibrada y tener muy buen rendimiento deportivo. Y se puede ser deportista y no ser vegetariano o vegano y ser omnívoro y tener también el mismo rendimiento. Entonces, más que una opción de nutrición, yo creo que es una opción de filosofía de vida, el querer o no querer comer alimentos de origen animal. Dentro de la corriente vegetariana, para centrar un poquito, tenemos los vegetarianos que toman huevos, que son los ovo-vegetarianos, los que toman lácteos, que son los lacto-vegetarianos, y los que toman, además, huevo y lácteo, que son los ovo-lacto-vegetarianos. Dentro de los vegetarianos estrictos, es decir, que no comen ningún alimento de origen animal, es donde se sitúan los veganos. Entonces, ser vegano no significa que la alimentación sea equilibrada, porque hay ultraprocesados también que tienen origen animal. Entonces, lo importante es, decidas la alimentación que decidas, bien vegetal, bien vegetal con huevo o con lácteos, o bien una alimentación vegetal y animal, lo importante es que sea equilibrada. Entonces, más que ventajas y desventajas, yo te diría que si tu filosofía es querer ser vegano o vegetariano, es perfecta. Puedes tener los mismos rendimientos deportivos siempre que cumplas unas pequeñas normas para no tener carencias en esa alimentación. Lo de ser flexivegetariano, al final es un término un poquito, en realidad no existe, no es como ser flexible en tu alimentación vegana. Entonces, o eres o no eres. Otra cosa es que sin serlo, decidamos comer muy poquitos alimentos de origen animal. Entonces, en realidad hay como muchas opciones y lo importante es que elijamos la que elijamos siempre esté basada en alimentos saludables. Eso es lo más importante. Me hablas de desventajas. Quizás más que desventajas, yo sí que lo que propongo a los vegetarianos, a los veganos y sobre todo cuando son deportistas, es que vigilen ciertos nutrientes. Entonces, hay que hacer una analítica y ver los valores que presentan ciertos nutrientes, que yo os voy a decir ahora ciertos parámetros, y simplemente tenerlos en cuenta. Uno de ellos, el hierro, sobre todo en mujeres deportistas veganas. Entonces, hay que vigilar el hierro porque es fácil que pueda aparecer una anemia. Entonces, lo que hacemos es, si es necesario, suplementamos y si no, tener en cuenta que alimentos vegetales nos aportan hierro, como pueden ser las legumbres, los frutos secos, las semillas, las verduras de hoja verde. Entonces, como el hierro vegetal es un hierro que absorbemos un poquito peor, es importante que a la vez consumamos un alimento rico en vitamina C. Es decir, la vitamina C junto con el hierro lo absorbemos un poquito mejor. ¿Cómo hacemos? Pues unas legumbres y nos tomamos una naranja o unas legumbres con pimiento rojo, que el pimiento rojo tiene mucha vitamina C. Entonces, esta unión es muy importante. Importante también vigilar la proteína. La proteína de origen animal es una proteína de alto valor biológico, pero tenemos fuentes de proteína vegetal buenísimas. Volvemos otra vez a las legumbres, que las legumbres sí o sí deberían de estar en nuestra alimentación, a no ser que tengáis alguna alergia alimentaria o que no os sienten especialmente bien, pero yo os animo a que las legumbres estén presentes mínimo tres veces a la semana y si sois veganos, vegetarianos, pues incluso más. Entonces, fuentes de proteína vegetal, las legumbres, los frutos secos, las semillas, dentro de las legumbres, sobre todo la soja y luego, por ejemplo, pues elaborados con soja, pues tofu, el tempeh, el seitan, también es una buena fuente de proteína, las semillas de cáñamo, que además están muy ricas también añadidas a las ensaladas. Entonces, tenemos muy buenas fuentes vegetales de proteína. Otro alimento a vigilar, el calcio también. El calcio no es exclusivo de los lácteos y lo vamos a encontrar en alimentos vegetales como, por ejemplo, volvemos otra vez a la soja y los frutos secos, sobre todo las almendras. Y luego hay bebidas vegetales, por ejemplo, de avena o de soja, incluso también, que está enriquecida en calcio. Importante también la vitamina D porque la mayor fuente de vitamina D es animal. Entonces, vigilar la vitamina D, tomar el sol, si somos deportistas vegetarianos, un poco como os comentaba antes, y valorar también la suplementación. Ojo, porque la suplementación de vitamina D, la mayor parte de las marcas, la vitamina D con la que nos suplementamos es de origen animal. Entonces, hay marcas que sí que tienen origen vegetal. Y por último, importante, esto sí o sí o sí, si se lleva una alimentación tanto vegana como vegetariana, hay que suplementar con vitamina B12. Y esto no es opcional. Todos los vegetarianos deberéis suplementaros con vitamina B12 y la dosis es 2.000 microgramos por semana. Esa es la dosis. No nos vale con suplementos esos que vienen varias vitaminas y minerales. Tenemos que comprar un suplemento exclusivo de vitamina B12. Hay marcas además que tienen comprimidos de 1.000 o 2.000 microgramos. Es cuestión de tomar una o dos comprimidos por semana a la vez. Y con eso sería suficiente. Así que, más que pros y contras, si decides llevar una alimentación vegetariana vegana, importante que esté bien pautada para que no nos falte ningún nutriente. No es solo voy a comer verduras, sino voy a comer alimentos de origen vegetal, pero tengo que hacer buenas combinaciones para que mi alimentación sea perfecta y no me aparezca ni la fatiga y mi rendimiento sea excelente. Javier Muñoz tiene una duda y es si los alimentos congelados pierden nutrientes. Pues la respuesta es no. No perdemos ningún nutriente cuando congelamos un alimento. Si lo hacemos de la forma adecuada y si luego la descongelación es también buena, ahora os voy a explicar cómo descongelar, quizás hay alimentos que pueden cambiar un poquito la textura, pero los nutrientes se mantienen prácticamente igual. Incluso haciéndolo bien, tanto la textura como el sabor como el color podemos mantenerlo en un alimento descongelado. Sí que es importante y yo os animo a que en vez de comprar un alimento congelado, lo llevéis a casa fresco y seáis vosotros los que lo congeláis porque muchas veces los alimentos congelados suelen tener mucho conservante, mucho aditivo y a veces cantidades grandes de sal que es un conservante. Entonces mi consejo es comprar fresco y congelar. Pues comprar pescado y congelar, comprar carne y congelar o incluso comprar el alimento, cocinarlo y luego congelarlo. Sí que es muy importante también hacer una descongelación adecuada. Primero, por mantener esto que os digo de sabor, texturas, color, olor y luego también para asegurarnos que la calidad microbiológica del alimento es aceptable, es decir, que no estamos contaminando el alimento. ¿Cómo descongelamos? En la nevera. Nunca fuera de la nevera, nunca dejar un alimento que se haya descongelado durante la noche porque en este caso pasa de la congelación a temperatura ambiente y en esa franja tan grande de temperaturas sí que permitimos que haya quizás un crecimiento bacteriano. Entonces siempre en la nevera para que pase de temperatura de congelación a temperatura de refrigeración nos aseguramos que el alimento no se estropea y además vamos a mantener también esas características organolépticas de textura, de sabor, de color. Está la opción de, por si os surge la duda, de descongelar en microondas. Es saludable, pero es más difícil controlar los tiempos porque si nos pasamos al final el alimento va a tener esa textura como de cocido y sí, es sano, nutricionalmente está bien, nos aseguramos que no es un alimento contaminado pero ahí la textura pues quizás se vea un poco comprometida y luego sí que hay alimentos que si congelamos no van a quedar tan ricos. Todo lo que tenga, por ejemplo, una salsa un poquito grasa al congelarlo pues se va a separar esas dos fases de grasa y líquido y luego quizás no quede tan rico pero mi consejo es que sí, que uséis la congelación de los alimentos siempre mejor lo que os digo, compramos y lo congelamos nosotros en casa y ojo también poner la fecha cuando congelemos un alimento porque a veces aparece así al fondo del cajón un congelado que no sabemos primero ni lo que es ni desde cuándo lleva y entonces poner la fecha la fecha en la que la habéis congelado y procurar que eso vaya reponiéndose e ir gastando esos alimentos congelados. Irene Pérez pregunta si es mejor hidratarse con agua o con bebidas energéticas. Vale, Irene, no sé si querías decir bebidas energéticas o bebidas isotónicas pero bueno, yo te contesto a lo de bebidas energéticas. la bebidas energéticas son bebidas estimulantes la mayor parte de las veces que suelen tener vitaminas, cafeína y mucho azúcar. Entonces, en ese caso no es una buena opción para hacer deporte. No sé si te referías a bebidas isotónicas. Entonces, la bebida isotónica en este caso que lo hemos hablado en algún otro consultorio, yo os cuento lo que es y para cuándo podría ser interesante. Entonces, estas bebidas energéticas estimulantes con muchos azúcares, cafeína, vitaminas, yo te diría que mejor no y las bebidas isotónicas te digo que nos pueden servir y que a veces son necesarias. ¿Qué es una bebida isotónica? Es una bebida cuya concentración, cuya osmolaridad es igual a la que nosotros tenemos en el plasma para que podamos absorberla. Están compuestas de agua, de sales y de sales de electrolitos y de azúcares. ¿Con qué fin? Con el fin de hidratarnos, gracias al agua, con el fin de reponer ese glucógeno que vamos gastando mientras hacemos deporte y mantener una concentración de azúcares en sangre óptima, eso gracias a los azúcares y los electrolitos o las sales nos ayudan a compensar esas pérdidas que tenemos de electrolitos, sobre todo de sodio, por el sudor. ¿Cuándo son interesantes? ¿Cuándo estamos haciendo ejercicios de más de 60-90 minutos o cuando estamos haciendo ejercicio en ambientes de mucho calor? Entonces, ¿es interesante estas bebidas isotónicas? Si vamos a hacer menos de una horita, bastaría con hidratarnos con agua, si vamos a hacer más de 60 minutos y ya sobre todo a partir de 90, sí que son bebidas interesantes porque nos van a ayudar mucho a reponer, sobre todo ahora que empiece a hacer calor y sobre todo ahora que ya empezamos a salir a la calle. No todo lo que nos venden son bebidas isotónicas, entonces tenemos que mirar la etiqueta y tienen que cumplir unas características. La primera es cuánto hidrato de carbono tiene entonces, por cada 100 mililitros tiene que tener entre 4 y 8 gramos hidratos de carbono, siendo la mayor parte de estos hidratos de carbono hidratos de rápida absorción como es la glucosa, la fructosa o la esmaltodestrinas. También es importante cuánta concentración de sodio tiene y lo mismo porque a 100 mililitros tiene que tener entre 0,05 y 0,12 gramos de sodio y luego también es importante a qué temperatura la bebemos, ni muy caliente ni muy fría, entre 15 y 21 grados de temperatura. ¿Cuánto tomar? Pues bueno, yo siempre os digo que más o menos mientras cuando hacemos deporte intentéis tomar unos 500 mililitros de agua por hora entonces lo que podemos hacer es ir alternando agua con bebida isotónica y más o menos esta cantidad unos 500 mililitros medio litro por hora. Entonces, no sé si esa era la pregunta más interesante que las bebidas energéticas para hacer deporte, agua e isotónicas y luego ir alternándolas. alternándolas. Y como todas las semanas terminamos con una receta. Además, esta vez Marta García pregunta por recetas de tofu sanas y sobre todo ricas. Y es verdad que el tofu tiene como o te gusta o no te gusta. Tiene como muchos amantes del tofu y muchos detractores. Entonces, es un alimento que de por sí no tiene un sabor tampoco muy potente pero sí que puede ser rico en varias recetas y yo hoy os he traído tres recetas. El tofu es soja, es un derivado de la soja y por tanto es muy alto en proteína vegetal, un alimento muy interesante y también en calcio. Entonces, probar, probar diferentes tofus. Hay de diferentes texturas, algunos con texturas más firme, otros con texturas como más cremosos, otros con consistencias así un poquito medias. Así que probar y sobre todo investigar recetas. La primera receta que yo os he traído es tofu con verduras. Entonces, por un lado, elegir las verduras que más os gusten. Yo he escogido la calabaza, el brócoli y el calabacín. Entonces, lo primero que hacemos es cortamos el tofu en taquitos y lo salteamos con un poquito de aceite en una sartén y lo retiramos. Por otro lado, cocinamos estas verduras en dados también la calabaza, el brócoli y el calabacín y lo cocinamos y lo reservamos también. Y por otro lado, hacemos una mezcla, una salsa de un sabor muy potente. Hay un montón de opciones. Yo os he traído una. Voy a mirar la chuletilla para que no se me olvide. Cogemos un ajo picado, una pizca de comino, cúrcuma, pimienta negra, zumo de lima, una cucharadita de aceite, agua y una pizca de sal. Y luego, si queréis añadir alguna otra especie. Esto lo ponemos en una sartén, dejamos que reduzca un poquito, le añadimos las verduras y en el último momento ese tofu que habíamos hecho a la plancha, mezclamos y tenéis ahí un plato vegetal de verduras con proteína, riquísimo y además muy sano, Marta, como tú decías. Otra opción fácil también, hacer unas brochetas de verduras con tofu. Igual que hacemos unas brochetas de verduras con pavo, pues la misma opción, podemos usar tomate, cebolleta, champiñones, las verduras que queramos y vamos metiendo intercalados taquitos de tofu y luego es especias también, incluso le podemos añadir si queremos un poquito de salsa de soja o incluso haber tenido el tofu marinando un rato en soja, en lima, en especias y luego es vuelta y vuelta en la plancha con unas brochetas normales. Otra receta, en vez de hacer unas berenjenas rellenas de carne, pues unas berenjenas rellenas de tofu. ¿Cómo hacemos? Cogemos la berenjena, la partimos, la partimos por la mitad y le quitamos la carne a la berenjena, dejamos solo lo que es la piel que nos va a servir luego como de cuenco. Esa berenjena la cocinamos con las verduras que nos apetezca cocinar, con cebolla, con puerro, con pimiento rojo, con pimiento verde, cocinamos todo y cuando tengamos esas verduras ya hechas cogemos el tofu, que lo podemos hacer o en taquitos o si no así con la mano desmigarlo y lo cocinamos. Lo cocinamos con esas verduras y le añadimos un poquito de salsa de tomate. Cuando ya tengamos ese relleno lo metemos dentro de las berenjenas que habíamos dejado vacías, echamos un poquito si queremos de queso, si queremos meter un lácteo y al horno. Lo dejamos ahí un rato hasta que se gratine. Otro plato riquísimo. Marta, espero que pruebes las tres y que te gusten y si no, pues seguimos investigando hasta la hora con la receta que más os guste. Bueno, pues yo creo que ya contestaba a las preguntas de esta semana. Una vez más, gracias por hacernos las llegar, gracias por participar en este consultorio, os mando mucho ánimo, seguro que ya estáis disfrutando también de poder hacer ejercicio en la calle, correr, andar en bici, pasear, hacer lo que queráis, intentar que sean horas lo más posible que nos dé un poquito el sol para esa vitamina D, sobre todo hacerlo con cabeza, con responsabilidad, como siempre decimos y disfrutando al cien por cien de estos ratos de poder hacer deporte al aire libre. Seguir mandando vuestras preguntas, estaremos aquí la semana que viene e ir investigando más recetas para que sigáis comiendo sano y rico. Que nada, muchas gracias y mucho ánimo, mucha fuerza. ¡Gracias!